Familia bonita, sean todos cordialmente bienvenidos a una receta más de aquí del canal de Cris en la Cocina En esta ocasión, como ya se dieron cuenta, preparamos una deliciosa comidita para consentir a grandes y chicos Estoy hablando de unas deliciosísimas banderillas de salchicha Yo te voy a compartir el secreto para que te queden así de deliciosas Así que bien, sin más que agregar, comenzamos ahora mismo con esta fabulosa recetita Estoy segurísimo de que te van a encantar Listo, vamos a utilizar 2 tazas de harina de trigo, todo uso lo equivalente a 330 gramos 4 cucharadas de azúcar estándar, 1 cucharada de sal, 1 cucharada de polvo para hornear o aquí en México mejor conocido como royal 2 piezas de huevo, 1 cajita de fécula de maíz de 95 gramos 350 mililitros de agua mineral o lo equivalente a una taza y media 500 gramos de salchicha de pavo y cantidad suficiente de palillos para brochetas Además de que bueno, aceite para fritura, cantidad suficiente Paso número 1 Vamos a colocar nuestro aceite en un recipiente para que se empiece a calentar En un bowl vamos a agregar todos nuestros secos, hablo de la harina Las 4 cucharadas de azúcar La sal, el polvo para hornear y la fécula de maíz Integramos muy bien estos ingredientes con ayuda de una cucharita Mira que fácil es esto Ahora voy a medir mi taza y media de agua mineral Es importante chicos que tengamos en cuenta esto para que no nos quede una mezcla super aguada Queremos que tenga la consistencia ideal para que nuestras salchichas queden perfectamente rebosaditas Y con una costra increíble Muy bien, una vez que ya tenemos así bien integrados nuestros secos Vamos a colocar acá las dos piezas de huevo Y vamos a ir agregando parcialmente el agua mineral hasta que se incorpore totalmente Vamos mezclando muy bien con ayuda de un batidor globo Aquí ya acabé de incorporar todos los ingredientes Ahora únicamente vamos a estar batiendo, batiendo por alrededor de unos 5 minutos Hasta que esta mezcla nos quede perfectamente homogénea Que no se vea ningún tipo de grumo Esta preparación ya nos quedó lista Ahora presta atención Vamos a colocar nuestras salchichas en un bowl Y aquí le vamos a agregar harina Independientemente de la harina que utilizamos hace rato para preparar la pastita Bueno, esta ya es independiente Vamos a rebozar aquí estas salchichitas para retirar el exceso de humedad Y una vez que ya las tenemos así Pinchamos aquí con el palillo para la brocheta Y nos venimos directamente para la pasta Sumergimos esta banderilla de salchicha Vean nada más que quede así Completamente impregnada con esta pastita rica Y vámonos para el aceite chicos Porque también ya está bien calientito Chequen esto Mira esta también como quedó perfectísima La retiramos y colocamos en papel absorbente Mira nada más que chulada Y así familia vamos a repetir el proceso hasta culminar Con nuestro medio kilo de salchicha Y con esta pastita Ya para finalizar vamos a agregarle por acá Que es un mostacita Ayayayay de esta manera Aquí puedes agregar crema o puedes agregar mayonesa Y bien en este caso yo también voy a agregar un poquito de salsita katsu Chequense nada más que chulada Una receta súper fácil, bien práctica Para elaborar ahorita que están los peques en la casa En verdad les van a encantar De esta forma Y coronamos con un poquito de papas fritas Por acá en nuestro platito Ve nada más que chulada Bueno pues llegó el momento de probar esa tremenda chulada Aquí lo que tú observes La verdad es que se ve bastante, bastante rica Pues con permiso familia Vamos a darle Deliciosísimas Acompañado de una papita Receta sencillita Que también puedes utilizar para negocio Ahí te lo dejo Piénsale Y tú me dices si te conviene ¿Vale? Ahora sí chicos Pues cuídense mucho Yo me despido de mi parte Sería todo por el día de hoy En verdad espero que te haya encantado muchísimo esta receta Espero que la pongas en práctica Que Dios te cuide y te bendiga para siempre Besos enormes a la distancia De parte de tu amigo Cristian ¿Vale? Cuídense mucho Y nos vemos próximamente Muchísimas gracias Bye bye Y vean yo mientras tanto sigo disfrutando De esta tremenda chulada Mmm No te pases Mmm